Enrique Miguel Rocha Ruiz Fue un empresario y actor mexicano El actor que realizó más de villano Y que a mi gusto ha sido el mejor Pero igual su biografía a continuación Nace el 5 de enero de 1940 en Silao, Guanajuato, México De su vida sabemos prácticamente Hasta que comenzó su trabajo como actor En el año 1965 con la telenovela La Mentira Ahí daría inicio un actor de renombre Porque a lo largo hizo 14 apariciones En telenovelas como El Antagonista Siendo el de mayor en México Porque su voz gruesa y su aspecto Le daba para esos papeles En el año 1968 se casa con Marlene Serrayez Pero se divorcia en el año 1971 En el año 1975 se casa con Nuria Vaguez Y duró solo 3 años Y se divorció y se vuelve a casar en 1980 Con Patricia Campos Pero la dama queda viuda en 2021 El varón muere por causas naturales Mientras dormía el 7 de noviembre de 2021 Fue nominado en vida como Mejor Actor y Mejor Villano Y por supuesto que ganó y fueron 1989 Mejor Villano en la novela Pasión y Poder 1991 Mejor Villano en la novela Yo compro esa mujer 1994 Mejor Primer Actor Novela Dos Mujeres Un Camino 1999 Mejor Villano Novela El Privilegio de Amar 2003 Mejor Villano Novela Las Vías del Amor Gana el premio El Heraldo de México Como Mejor Primer Actor en la novela Las Vías del Amor En el año 2003 Gana el premio Bravo como Mejor Caracterización de Villano En la novela Serafín En el año 2000 Gana el premio Palmas de Oro como Mejor Actor Antagónico En la novela Las Vías del Amor En el año 2003 Gana el premio ACE como Mejor Actor en la novela Yo compro a esa mujer en el año 1991 Su Filmografía En telenovelas 1965 La Mentira 1966 Cristina Guzmán 1973 La Hiena 1974 A 1977 Mundo de Juguete 1977 A 1978 Marcha Nupcial 1978 No Tienes Derecho a Juzgarme 1979 A 1980 Vamos Juntos 1981 Espejismo 1981 Espejismo 1983 Cuando Los Hijos Se Van 1985 A 1986 El Ángel Caído 1986 A 1987 Lista Negra 1987 Cómo Duele Callar 1988 Pasión y Poder 1990 Yo Compro a esa Mujer 1992 Las Secretas Intenciones 1993 A 1994 Dos Mujeres Un Camino 1996 La Antorcha Encendida 1997 Pueblo Chico Infierno Grande 1997 A 1998 Mi Pequeña Traviesa 1998 A 1999 El Privilegio de Amar 1999 Serafín 1999 Al 2000 Cuento de Navidad 2000 A 2001 Por un Beso 2002 Al 2003 Las Vías del Amor 2004 A 2006 Rebelde 2007 Amor Sin Maquillaje 2007 A 2008 Lola Érase Una Vez 2009 Verano de Amor 2009 A 2010 Corazón Salvaje 2011 A 2012 Una Familia Con Suerte 2012 A 2013 Amores Verdaderos 2014 A 2015 Muchacha Italiana Viene a Casarse 2017 A 2018 Me Declaro Culpable Ahora en el Cine 1965 Guadalajara en Verano 2016 A 2019 Un Alma Pura Tiempo de Morir 2016 A 2019 El Proceso de Cristo 2016 A 2019 La Muerte es Puntual 1966 Damiana y los Hombres 1967 A 2019 La Endemoniada 2016 A 2019 La Chamuscada 1968 Esta Noche Si 1968 Esta Noche Si Santa Prohibido Las Posadas La Maestra Inolvidable El Club de los Suicidas Las Infieles La Cama La Cama Los Amigos 1969 Modisto de Señoras 7 Evas para un Adán 1970 Misión Cumplida Primero el Dólar 1971 Espérame en Siberia Vida Mía Vida Mía Muñeca Reina 1972 Satanás de Todos los Horrores El Hombre y la Bestia Apolinar 1973 El Derecho de los Pobres El Monasterio de los Buitres 1975 Satánico Pandemonium 1985 Historias Violentas 1988 El Otro Crimen 1990 Morir en el Golfo 1991 Ciudades Ciegos 1993 Quino 1995 Mujeres Infieles 2001 Serafín La Película 2008 Mujer 2016 Presta su voz en el doblaje de la película El Libro de la Selva Un excelente villano que en mi opinión no habrá otro igual Gracias y hasta la próxima